¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es lo que nos contáis en este disco? Bueno, realmente es como si, digamos, este es el segundo disco, porque el otro fue un regalo para nuestros amigos y gente que nos iba conociendo, pero en plan serio, 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 oficial es este. Pues este es el culmen, pues eso, muchas veces gana le hace muchas cosas, hace muchas canciones y música y bueno, y es un poco también la gente nos lo pedía, nos pedía que lo que íbamos haciendo, pues que quedase reflejado en un disco que en este caso es japonés al lado. ¿Cuál es el estilo que puede definir a Joe Estratosférico? ¿Cómo os definís? Entramos dentro del indie rock, yo creo, dentro de todo su abanico de variantes, pero vamos, que nos gusta el rock, también tiene muchos tintes de pop, por qué no, decirlo claramente. Y vamos, yo creo que la gente que lo está escuchando, que somos gente muy distinta y muy dispar, pues a todos les está gustando, o sea, que encuentran un momento en el disco que les llena. ¿Qué es lo que nos contáis en estas canciones, en este disco? Pues un poco, son experiencias, un poco, bastante imaginación, experiencias propias o de otras personas, o sea, que contar más bien es lo que queríamos hacer. O cómo queríamos hacer, o cómo queríamos sonar, con un sonido de muchas influencias que hemos tenido a lo largo de nuestros años, y yo creo que ha quedado un conjunto bastante compacto, sí. Vamos a hablar además de alguna de las canciones, en el caso de Ritual, ¿qué es lo que nos cuenta? Ritual, pues viernes noche, o sea, preparativo y salir un viernes noche es que sabes que vas a darlo todo, y sí, en eso se basa un poco. Con la letra, no hay mañana casi. Estamos viendo imágenes de lo que es vuestro vídeo, ¿no? También un poco, dejáis un poco ver claro el estilo que tenéis, ¿no? En los videoclips, o sea, no es un videoclip al uso, ¿no? También es una mezcla de conceptos, yo creo que es lo que define también a vuestro grupo. Sí, intentamos que todas las canciones vayan unidas a un vídeo, porque a día de hoy es muy importante, y claro, intentamos que estos vídeos tengan cada uno su personalidad. Su personalidad también acompañada con la nuestra, claro, y la búsqueda, pues el resultado ahí está. Tenemos también Un centero de noche, para mí no es un problema, ¿verdad? Que es otra de vuestras canciones con un nombre largo, ¿no? No decidíais y dijisteis, lo ponemos todo. Sí, porque realmente la canción iba a tener un título más corto, pero al final es que lo pide la gente cuando la escuchaba y tal, se quedaba con ello perfectamente, o sea, que dijimos, ¿por qué no poner un título muy largo? Comparado con Ritual, que es muy breve, y al final parece que ha funcionado y ha calado bastante bien entre la gente, sí. ¿Qué nos contáis en esta canción? Pues un poco recuerdos y los sentimientos y lo que se puede generar durante un verano y el fin del verano casi. O sea, son recuerdos, ¿no? Sí, bueno, de situaciones, de emociones y lo que en algunos casos desemboca en el fin del verano. Y otra de las canciones, de vuestras canciones, que ahora más está sonando es Dejar ver arder, ¿no? ¿Qué nos contáis ahí? Pues hace un par de semanas la pusimos como último avance, antes de lanzar el disco, y también es un tema bastante, entre comillas, amargo y potente, tanto para la música como para la letra, y es un sentimiento, no sé, de ruptura o como lo quieras llamar. Os hemos podido ver, y lo comentaba al principio, en el Festival Gigante, tuvisteis vuestro espacio y pudisteis estar ante el público de Guadalajara. ¿Cuál fue el balance de este concierto? Bueno, salimos al escenario súper emocionados, o sea, para darlo todo, y terminamos más cardíaco, o sea, que fue una experiencia muy única y muy auténtica y muy verdadera, o sea, lo vivimos a tope. Ese día, durante ese concierto, durante incluso los días previos, o sea, fue para nosotros muy estimulante y muy importante. Y luego también, aparte de participar en el concierto, lo que es el ambiente que se crea en torno a este festival y el hecho de poder estar en contacto con grupos parecidos a vosotros. Sí, el cártel es primera línea, o sea, nosotros estar ya incluidos desde el primer momento, prácticamente desde el primer momento de los primeros anuncios de grupos, para nosotros fue muy importante. Y poco a poco, como se iban incorporando más grupos importantes que nos encantan todos, pues nosotros estábamos súper contentos, o sea, para como un grupo Nobel, que prácticamente éramos, ha sido un gran momento y un gran punto de impresión. Y la acogida por parte del público, porque tenéis vuestros fans, tenéis gente que os sigue de por sí, que estaba deseando este disco, pero el público al que os entregasteis en el Festival Gigante, ¿cómo recibió? Bueno, estaban, a pesar de la hora, estaban súper entregados, nosotros, claro, los veíamos desde arriba, pero claramente era las 7 de la tarde. Se veía prácticamente a la gente bailando, pasándoselo bien, con los brazos en alto, o sea, nos tramidía mucho, que nos provocaba aún más, ¿sabes? O sea, que fue una sensación ver a la gente muy entregada, sí, sí, realmente. ¿Dónde va a seguir sonando este disco de Yo Estratosférico? Pues tenemos una serie de fechas, tanto, por ejemplo, la próxima será en Zaragoza, el día 30 de octubre, continuaremos por Madrid, que será el 26 de noviembre, a posteriori, dos días después, tocaremos en Guadalajara, un concierto muy especial, y luego el 4 de diciembre en Segovia, vamos a ir para allá. O sea, que sí que tenéis más o menos una agenda de conciertos ahora de cara al otoño cerrados, vamos a poder ver, y es fácil dedicarse a la música, es una pregunta obligada, sobre todo en los tiempos que corren. Fácil, ¿no? Y además que con este disco hemos estado haciendo, trabajando continuamente a tope, vamos, entre una cosa, entre preparar las canciones, grabarlas, hacer el proyecto en sí físico, es duro, sí, hemos pasado momentos de mucho estrés y de intentar terminarlo a tiempo, para que estuviese preparado para el Festival Gigante, los avances, los vídeos, y duro es, sí, buscar fechas. Pero merece la pena, ¿no? Es decir, cuando tú luego tienes un disco, sabes que es tuyo, que es del proyecto de tu grupo, y sobre todo la gente lo va reconociendo y va identificando, ¿no? ¿A qué grupo pertenece cada una de las canciones, supongo, para vosotros? Nosotros estamos súper contentos, desde el momento de escuchar las canciones masterizadas y tal, o sea, una sensación de único y de genial que teníamos, que habíamos hecho, pues, estábamos muy contentos, el resultado ahí está, lo escuchamos cada uno por nuestro lado, nos mandamos mensajes diciendo, esto es la caña, bueno, decía otra cosa, y muy contentos, sí, la verdad, del resultado. ¿Dónde podemos encontrar este disco? Pues hay diferentes tiendas por Guadalajara, que están disponibles, tiendas, bares, ¿vale? Bares conocidos por todos, que se pueden encontrar, y luego en muchas plataformas digitales, el que no pueda acercarse a los bares de Guadalajara, no quiera salir, raro. No puede comprar online, ¿no? Sí, sí, se puede adquirir, luego en nuestros propios conciertos, claro. ¿Y tenéis idea de adentraros en otro disco? ¿De momento queréis explotar este al máximo, cantar estas canciones, o ya os van rondando letras? Sí, siempre vamos haciendo, fabricando cosas nuevas, pero por ahora estamos todavía, vamos a, tenemos pensado lanzar más vídeos, más, preparar todas las canciones para que salgan, y lo que hice es que los conciertos, tal, pero sí que estamos haciendo en el local ensayo nuevas cosas, y nos va gustando, o sea, que vamos siempre, estamos muy a tope. O sea, que promete, ¿no? Yo estratosférico para rato, de momento. Esperamos que sí, sí, para muchos años. Pues, muchas gracias, José, por acompañarnos con este disco de Yo estratosférico, japonés hablado, que los oiremos escuchando, además, esperemos que, además, que haya más conciertos aquí en Guadalajara, con esa acogida como la que tuvo el Festival Gigante, y que siga sonando la música. Pues, eso es, esperamos veros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, ahora vamos a ver, y vamos a seguir con música, como les comentaba. La semana pasada pudimos entrevistar a Charlie de los Suaves, y también parte de la organización del Festival Rock Octubre, que va a tener lugar este próximo fin de semana, en Torres de la Alameda. Bueno, el rock va a sonar muy cerca de nuestra provincia, más concretamente en Torres de la Alameda, en Madrid, lo va a hacer el próximo 10 de octubre con el Festival Rock Octubre. Y para conocer más detalles de cómo podemos participar y acudir a este Festival de Rock, nos acompaña uno de sus organizadores, Johan Checa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También uno, además, de los integrantes del Grupo Los Suaves, Charlie Domínguez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y también Luis Mivillarrubia, tour manager, que se encarga un poco de que todo esto siga girando. Buenas tardes. Buenas tardes. Johan, ¿cómo surge la idea de un festival y de algo tan grande para recibir, además, el mes de octubre? Porque el objetivo es, claro, disfrutar del rock, hacerlo en Madrid y que sea en octubre. Pues la idea surge de que efectivamente Madrid yo creo que adolece un poco de festivales, ¿no? Estamos acostumbrados a que haya festivales durante el verano por toda la geografía española, sobre todo en las partes de la costa. Y Madrid adolecía un poquito de un festival de rock y, bueno, pues se nos ocurrió que era el momento de hacerlo. Y nos tiramos a la piscina y había que bautizarlo, se bautizó como, se iba a bautizar como Rocktiembre, en un guiño a aquel festival de Rocktiembre 78, que los que tenemos cierta edad recordamos con tanto cariño. Pero estos chicos no podían venir en septiembre, yo creo que porque estaban de vacaciones en las Bahamas. Y al final pues se hizo Rocktubre y muy ilusionados y, bueno, con un elenco de artistas, como veis en el cartel, que yo creo que merece la pena y que sobre todo necesitamos el apoyo para este festival naciente, pues sobre todo que la gente lo apoye. La cabeza de cartel, por así decirlo, los protagonistas son los suaves. Y Charlie, ¿cómo vosotros acogisteis, cómo encajasteis también en vuestra agenda el hecho de poder participar en un festival, de no ser solo un concierto, además, en esa gira de despedida que está teniendo lugar, sino también formar parte de un festival con más grupos de rock? Bueno, pues los suaves siempre, siempre lo digo, ¿no? Siempre lo decimos. Pues somos un grupo de directo y vamos donde nos llaman. Hemos tocado en remorques de tractores, hemos tocado con corriente de 125 hace muchos años y vamos ofreciendo lo que nos gusta hacer, lo que entendemos, cómo se deben tocar nuestras canciones y cómo deben de sonar. Y somos una banda de directo y vamos donde nos llaman. Los festivales creo que es una plataforma para dar a conocer grupos nuevos que te puedan sorprender y para conocer ya a otros grupos que evidentemente, en algún caso, a lo mejor, no es Madrid, que no van a tu ciudad. Y por lo tanto tienes esa posibilidad y entonces vamos encantados y, ¿sabes? Siempre estamos apoyando lo que es la cultura y sobre todo lo que es la cultura del rock, que tanta falta nos hace y que nos hace ser mejor personas. Y por lo tanto este festival es un festival que merece la pena asistir. Además va a estar todo el mundo y el resto de la ciudad va a estar vacía. Mejor para hacer relaciones sociales que ir allí. Lo mismo que supone un poco poder encajar, ¿no? El hecho de que lleguen a todos los sitios, de que un poco también el poner, conjugar, ¿no? Tantos grupos a la hora de concluir en un festival muy emergente. Pues, como organizadores, Johan y demás, es bastante complicado poder cuadrar agendas, también para el management, también cuadrar la agenda de la banda, ir cerrando fechas, hacer Tetris con todo eso, ¿no? Es laborioso. Y, bueno, a nivel de festival, pues, bueno, siempre los festivales son muy acelerados siempre. Este va a ser más tranquilito. Son acelerados y siempre tienes ahí, pues, cuadrar horarios al milímetro, que todo el mundo esté bien, que todo funcione y que la banda, sobre todo, esté en conformación del escenario, que al final y al cabo son que tienen que darle el callo para arriba para que el público reaccione bien. Pero, vamos, es laborioso. Entonces, luego seguimos hablando con los suaves, pero hay un cartel que completa, ¿no? Y que da impacte a todo este festival. Vamos a hablar del resto de grupos que van a estar presentes en Roctubre. Sí, bueno, en el cartel hemos querido ser, como decíamos ayer en la presentación, muy eclécticos. O sea, hacer dentro de lo que es el rock un cartel que diera cancha, pues, a un abanico amplio de gustos de la gente, ¿no? Entonces, aparte de lo suave, que obviamente todo el mundo sabe lo que les va a ofrecer, ¿no? Y porque además lo llevan haciendo, como dice Charlie, 35 años, viene Doropech, que Doropech es, digamos, una institución en el heavy internacional y ha tenido, pues, la amabilidad de venir a nuestro cartel. Luego, pues, está Asfalto, que es una leyenda en el rock español, que es lo que te decía, Asfalto muestra un poco lo que es otro estilo de rock, más, digamos, más cerca del art rock que algo más fuerte. Síncope, que es una banda extremeña que yo, para mí, su fuerte está en los textos y, como lo cuentan, son poetas del rock. Burdel King, Burdel King es la banda de Chus, el batería y el líder de Mago de Oz, que debe ser que se aburría ya con el tema de la batería y entonces en Burdel King es un frontman súper divertido y transgresor. Y ponen el punto gamberro al festi. Lord of Black es una banda emergente de heavy metal, donde la ejecución es lo importante, aparte de que transmiten, pero es un grupo que, cuando los oyes, es la perfección llevada al escenario. Ki, que es el grupo de Patricia Tapia, que, aparte de ser cantante también en Mago de Oz, ella como proyecto individual tiene a sus Ki y, bueno, ayer nos deleitó a todos con un par de canciones en acústico, una voz maravillosa. Además, le van a dar el premio que da todos los años la revista La Heavy como mejor cantante nacional de rock y se lo va a dar allí Vicente Romero, el Marijal Romero. Y luego le hice, pues que casi son un capricho mío también, porque le hice, pertenecen un poco a mi generación, son unos ochenteros empedernidos y con un sonido súper clásico y que creo que ya complementan del todo este abanico de gente distinta, pero que gente que al final todos estamos de la misma en el rock and roll. Un cuartel muy completo el que vamos a poder disfrutar en este festival y que vamos a ver por parte de los suaves. ¿Cómo está siendo también esta gira de despedida, por lo menos por el momento, no? Eso decís. No, no, va a ser, se va a terminar, eso está claro, medio corto plazo, sobre todo corto plazo. Bueno, pues los suaves van a mostrar lo que han ido sembrando a lo largo de 35 años. Experiencia, trayectoria, canciones, cantante carismático, guitarristas, demoledores, gran batería y un bajista guapo, alto, ruido y ojes azules. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué supone ponerse delante del público sabiendo que además es la última gira, que decís adiós, un grupo emblemático que ha marcado la era del rock en España? Mucha responsabilidad, ¿no? También se siente, imagino. Siempre, no, pero siempre que hemos tocado siempre ha sido así. Nosotros hemos, recuerdo, claro, ya se llega un momento que te rodea de recuerdos. Y entonces recuerdo que en los inicios apenas no se cobraba, a veces no pagaban. Y no cobrábamos porque pedíamos que el escenario o el equipo que nos alquilaban que fuera lo mejor posible dentro de aquellos inicios. Y había muchas broncas cuando no ponían eso que nosotros queríamos, que era que la gente escuchase lo mejor posible, lo malo que éramos en aquellos inicios, ¿no? Pero aquellas canciones. Y entonces sí que nos enfadábamos por ello. Y entonces siempre tuvimos ese punto de responsabilidad en ese sentido. Siempre ha sido así, siempre será. Y los suaves van a mostrar todo ese bagaje con canciones que son parte de mucha gente porque ellos nos lo comentan, nos lo dicen, parte de su vida. O sea, va a ser una gira emotiva. De hecho, la emoción está palpable entre la gente que nos sigue, la nueva gente, porque tienen recuerdos, canciones que le traen recuerdos vividos. Momentos hermosos o tristes que han vivido con esa canción. Hay anécdotas montonurías que, no me acuerdo de todas, pero hay una chica que estaba en el coche para quererse y amarse con el novio, que estaba sonando siempre igual en su cassette en aquel momento, y se puso a llorar. Entonces la chica dijo, ¿qué grupo es este que hace llorar a mi novio? Y de repente se puso a escucharlos, no se escuchaba, y ahora es más seguidor a ella que él. Entonces son esos momentos que traen emociones. Yo hubo un concierto que ya tuve que girarme en una de las canciones porque el sitio, el lugar y los recuerdos también me emocionaron. Veo amigos que se están emocionando con canciones y hasta le digo con la cabeza que no me hagan esto, que no me hagan esa putada porque... Perdón, puñeta, que también me emociono y que no quiero eso. Entonces va a ser una gira alternativa y hermosa y con los suaves y con los otros grupos porque hay otra gente que irá por los otros grupos también y le van a traer grandes recuerdos, grandes añoranzas. Y eso es bonito. Yo me veo en ese lugar con grupos que se despiden y evidentemente sí los voy a ver para recordar momentos maravillosos que hemos vivido. Nosotros los suaves somos un grupo que dentro del concierto, dentro de los textos de los suaves, que son parte importantísima también del grupo, somos un grupo que la gente está contando en algunos casos, o en la mayoría de los casos canciones tristes pero se está riendo. Entonces hay ese encanto, tiene ese encanto de que eso te está riendo y bueno, donde la gente se apiña ante las canciones, ante lo que está viviendo y porque hay gente que ha sido siempre generosa, nos ha seguido, nos ha reñido en los buenos momentos, nos ha apoyado en los malos momentos y eso es el tiempo que nos queda para estar con toda esa gente, gente que es veterana, gente que es nueva, porque lo sabes es un grupo intergeneracional, o sea, no es una banda de una sola generación, que esa generación, como otros tipos de música, pues llega un momento que le pasa sus años de juventud y se convierte en, no sé si es adúlteros o adultos, se convierte en adultos y de repente pues abandonan ese grupo y ese grupo se muere porque no tiene ya seguidores anteriores. Pero bueno, los suaves tienen ese bagaje, siempre han sido coherentes, no han engañado a nadie, hemos seguido nuestro camino a lo largo de la historia, han pasado modas, han pasado estilos, nunca nos acercamos a ellos, no por nos gustarnos, sino porque nos parecía que debíamos hacer esa coherencia de cómo tenían sonar las canciones, cómo debían ser interpretadas, acertadamente o no, para nosotros, desde luego pensábamos que era un acierto y entonces es lo que estamos ofreciendo, canciones míticas, canciones que, aunque no te gustan los suaves, te las sabes, porque hasta las orquestas las tocan, y entonces son canciones que están ahí, y bueno, vamos a mostrar a un grupo que ha sido feliz haciendo lo que le gustaba, y gracias a la gente que siempre nos ha acompañado, y que espero que estén. Hombre, es una cita además importante, Sí, porque yo no hice un diario, pero fui anotando siempre los nombres de toda la gente. Se han fichado, ¿no? Sí, sí, ya tengo todo. Johan, ¿cómo podemos hacer para acudir a este festival? Porque además también lo que llama la atención es que es muy económico, ¿no?, y que tenéis también oportunidad para los menores, zona acampada, muchas novedades. Sí, bueno, quiero además hacer mención, ahora que me preguntas un poco por el tema del sitio donde se hace, y quiero hacer una mención, Torres de la Alameda, en las personas de su alcalde, Carlos y su concejal de festejos, Vicente, han apostado desde el principio, desde que empezamos a hablar de esto, con el cambio que hubo en el consistorio en mayo, y ellos han sido todo colaboración, y de ahí todas estas ventajas que quizá en otros festivales no se dan, y que creo que son muy importantes para que la gente tenga facilidad para ir a verlo, pues es como el permitir entrar a menores, obviamente siempre acompañados, por sus padres o quien sea, una zona de acampada que está justo a 15 metros de la puerta de la plaza, que la están además, se están dando un trabajo tremendo en acondicionarla, bueno, para ir al festival desde Avenida de América es media hora en autobús, con unos horarios además bastante amplios, toda la gente del corredor de Lenares obviamente lo tiene desde aquí, desde Guadalajara, y desde todo el corredor de Lenares está muy facilito de llegar, y luego además el pueblo ha tenido un detalle, que es que para seguir un poco con la juerga, como además el lunes es fiesta, han hecho que al día siguiente del festival la fiesta de la cerveza, con lo cual todos los bares del pueblo, además yo creo que no se ha borrado ni uno, todos han hecho algo especial para que la gente que se quede en Torres esa noche, al día siguiente disfrute, de la fiesta de la cerveza, pues desde la pizzería que ha hecho la pizzerra octubre, los bares se han creado al menos octubre, ofertas de un montón de cervezas, ya te digo, la gente que se vaya allí al festival y que llegue pues el sábado por la mañana, va a poder disfrutar de dos días de juerga absoluta, y luego ya el lunes que duerman en casa. Bueno, pues dicho que además 30 euros es la entrada, o 35 es el mismo día, por todo el festival, por todos los grupos que hemos comentado y como no, por los suaves además como cabeza de cartel, muchas gracias por acompañarnos a los tres, por querer pasar este rato con nosotros, que tengáis mucho éxito, aunque creo que sobra decirlo, y bueno, que sea una despedida tan emotiva como nos estabas contando Charly, y sobre todo gracias por lo que habéis aportado al mundo de la música. Gracias también a vosotros, y gracias a la gente por acompañarnos a nosotros, y que asista al concierto, que va a ser una gran fiesta llena de sorpresas. Dicho que da y invitados estamos todos ese día de octubre al reoctubre en Torres de Alameda. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues esto es lo que nos contaba Charly de los suaves, vamos a poderles ver, como bien decíamos, este fin de semana. Nosotros no tenemos tiempo para más, hasta aquí llega el programa de hoy, un programa muy musical. Eso sí, mañana alcanzamos el viernes, el fin de semana, y espero hacerlo con todos vosotros al otro lado. Así que mañana repetimos esta aquí en Guadalajara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!